Hola estudiantes, soy Misuniko. Hoy vamos a conocer el tema formación de palabras en el curso de relacionamiento verbal para el sexto grado de primaria. En primer lugar, debemos de tener en claro que es una familia de palabras. Podemos decir que se pueden llamar de dos nombres, familia de palabras propiamente dicha o también se le conoce como familia léxica. Y estas están formadas por todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz y que por lo tanto tienen cierta relación en su significado. Ahora vamos a hablar de la formación de palabras. Para formar palabras necesitamos de los siguientes elementos. En primer lugar, tenemos a la raíz o lexema. Es el elemento que contiene la base de significación de la palabra y su significado lexico. Es la palabra base o más importante ya que va a dar pie a que podamos establecer más palabras relacionadas a ello. Por ejemplo, en la imagen podemos observar a un perro. Listo. Ahora, ¿cuál sería la raíz de esta palabra es perro? ¿Por qué? Porque de aquí podemos nosotros asignar distintas palabras derivadas. Entonces, yo puedo decir que puedo asignar la palabra perrito, la palabra perrazo, la palabra perrena. En las palabras que he mencionado ahora último poseen la misma raíz que es perro. Y cada una de ellas está asociada a la palabra inicial, que es perro. Ya sea en diminutivo, en el caso de perrito, en aumentativo, en el caso de perrazo, y en perrera, que vendría a ser el lugar donde se encuentran algunos perros. División de familia de palabras. Se van a dividir en dos. En primer lugar, tenemos a la palabra primitiva y en segundo lugar a la palabra derivada. La palabra primitiva es la que no proviene de otras. También es llamada raíz y da origen a las palabras derivadas. Por otro lado, tenemos a la palabra derivada, que es una palabra formada a partir de una palabra primitiva. Tiene la misma raíz y su significado está relacionado con ella. ¿Qué quiere decir con esto? Que una palabra derivada no puede existir si es que no hay una palabra primitiva. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los afijos. ¿Qué son estos? Son elementos que aparecen ligados a una raíz o lexema y añaden o complementan el significado de la palabra. Según la posición que ocupan dentro de la palabra se van a distinguir en dos tipos. Entonces, yo tengo que saber sobre los prefijos y sobre los sufijos. Cuando hablo de prefijos, van delante de la raíz que hemos estudiado y los sufijos van después. Vamos a pasar a detallar cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos a los prefijos. Son los elementos que se colocan antes de la raíz y que le añaden una significación. En el recuadro que observamos, podemos ver a los principales prefijos, van antes de la raíz, y los cuales van a tratar de modificar un poco el significado real de nuestra raíz. Tenemos al prefijo A, que su significado es negación o falta de. Ejemplo, ateo. Prefijo anti. Su significado es oposición o contrario. Entre sus ejemplos, podríamos decir anti-aeta. El prefijo bi, que su significado sería dos. Ejemplo, bilingüe. Prefijo con. Su significado es unión o compañía. Y en ejemplo podemos designar la palabra con vivir. Prefijo en o en. Su significado es dentro de o sobre. Ejemplo, empuñar. Prefijo mono. Su significado es único o solo. Ejemplo, monocolor o monocromático. Prefijo pluri. Su significado es varios. Y dentro de sus ejemplos podemos decir pluricelular o pluricultural, que significan varias culturas. Vamos al otro lado. Si hablamos que prefijo va antes de la raíz, ahora vamos a hablar sobre los sufijos, que son los elementos que se colocan después de la raíz y que le añaden significación. También tenemos un recuadro. Dentro de los principales sufijos, que conforman los nombres tenemos el sufijo ala, con su significado que es contenido o golpe. Ejemplo, cucharada, manotada. El sufijo aje. Entre su significado tenemos acción. Ejemplo, sabotaje. El sufijo ansia, que su significado manifiesta en cualidad. Uno de los ejemplos es elegancia. El sufijo ano, que significa que realiza una acción. Ejemplo, tirano, que realiza la acción de tiranía. Sufijo ansia. En su significado podemos encontrar resultado de la acción. Ejemplo, mudanza. Sufijo sion. Dentro de su significado podemos determinar qué es la acción y resultado. Ejemplo, imitación. Y por último, el sufijo dat, que en su significado tenemos que es calidad. Entre sus ejemplos podemos notar amabilidad. Vamos a realizar algunas actividades para que nos quede un poquito más claro de qué se trata el tema de hoy. En el enunciado nos manifiestan. Con dos prefijos desde el cuadro, completan los espacios en blanco según Josefón. Me hablan sobre prefijos. Pre quiere decir que van a ir delante de una raíz. Tenemos los prefijos en el cuadro, que son dis, anti, auto, extra, in, des, intra, in. Cada uno de ellos les vamos a asignar a las palabras mencionadas. En primer lugar tenemos nacional. Yo puedo colocarle el prefijo inter. Y así formo la palabra internacional. Tenemos la raíz cubrir y le asigno el prefijo en. Quiere decir encubrir. Significa tapar algo. Estético. Algo que no es estético puedo mencionarlo como antiestético. La palabra biografía. Si yo quiero ser mi propia biografía, entonces diré autobiografía. Tengo la palabra o la raíz vincular. Para modificarla puedo decir desvincular. ¿Qué quiere decir? Quitar algún vínculo. La palabra oficial. Cuando algo no es oficial puedo decir que es extraoficial. Fuera de lo oficial. Palabra comodidad. Puedo decir incomodidad. Haciendo diferencia a algo que no está cómodo. Palabra social. Puedo decir antisocial. Que no pertenece a la sociedad. Tenemos la palabra o raíz venoso. Puedo asignarle el prefijo intradenoso. Ordinario. Algo que no es ordinario. Puedo decir extraordinario. Tengo la raíz crítica. Entonces puedo decir autocrítica. Cuando yo mismo me hago una crítica. Tengo la palabra adecuado. Entonces puedo asignarle inadecuado. Algo que no está adecuado. Palabra viral. Puedo asignarle el prefijo antiviral. Que es contra lo viral. Capacitado. Puedo asignarle el prefijo discapacitado. Tenemos la palabra o raíz disciplina. A la cual le puedo asignar el prefijo indisciplina. Que no corresponde a la disciplina. Y por último tenemos la palabra orden. Y puedo asignarle desorden. Que no esté en orden. Bueno estudiantes, eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido y que lo puedan aplicar en sus actividades.